Representantes de asociaciones de Nerva han iniciado un taller de formación para la elaboración de proyectos impartido por técnicos del Plan Local de Intervención en Zonas de Desarrollo con el objetivo de poner al alcance de todos los colectivos locales las herramientas adecuadas para acceder con garantías de éxito a todo tipo de subvenciones puestas en marcha por administraciones públicas e instituciones privadas. El taller consta de nueve sesiones que se desarrollarán hasta el 15 de noviembre con diferentes contenidos que van desde el estudio de convocatorias y registro de asociaciones hasta nociones básicas de informática para asociaciones pasando por la identificación de la idea, los fundamentos, de la justificación del proyecto definición de destinatarios, formulación de objetivos, plan de ejecución, calendarización, recursos, presupuestos, etc. Nosotros estamos enmarcadas dentro de los planes europeos de desarrollo formamos parte de la estrategia ERASIS, que es la estrategia regional andaluza de cohesión e inclusión social. Esta estrategia se materializa a través del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas aquí en Nerva y una de las patas con las que nosotros trabajamos es a través de las asociaciones que están en los barrios. En este tiempo que llevamos trabajado aquí desde marzo, marzo-abril, hemos detectado que hay muchos tejidos asociativos aquí en Nerva pero que no todos tenían una estructura montada como para tener acceso a ese plan a través de las subvenciones que tienen designadas. Y nada, por petición de estas asociaciones y un poco detectando esa necesidad, hemos comenzado un taller para las asociaciones tanto del barrio como del resto de municipios para que puedan llevar a cabo ese proyecto y así tener acceso a las subvenciones para que puedan desarrollar su actividad dentro del municipio. Y bueno, tenemos un taller de dos meses, de aquí terminaremos el 19 de noviembre y el objetivo es que cuando salgan las líneas de subvenciones desde la Diputación en diciembre todas las asociaciones del municipio con las que hemos estado haciendo el taller tengan ya elaborado ese proyecto y puedan acceder a esas ayudas. Este taller forma parte de la nueva Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Heracis e Intervención en Zonas Desfavorecidas para un periodo de cuatro años que tiene por objetivo establecer los mecanismos que permitan acceder a las personas residentes en zonas desfavorecidas a los distintos sistemas de protección social, especialmente a los de salud, vivienda, educación y empleo así como a otros servicios públicos. Esta estrategia contempla la activación de un procedimiento de intervención en zonas desfavorables de Nerva que abarca cuatro barriadas mediante planes locales formulados desde la Administración local y elaborados y ejecutados de forma participativa. Estos planes contemplan distintos tipos de actuaciones confluyentes diseñadas y realizadas con enfoque integral y comunitario que favorecen la inclusión de la población en esos barrios con especial dedicación a lograr un mayor nivel de inserción laboral. Intervención en Zonas Desfavorecidas